Estando en un cultivo de calabaza zucchini, aquí en el cúcuba. Estando en plena floración, tanto de flores macho como hembra, así ya están las frutas. También aquí más, una parte de acá hay más, calabaza italiana también se le conoce. Estas variedades, entre más les cortes, más producen. Miren cómo está, está gigante. Esta, hay mucha cosecha y la creación de Jehová Dios es muy generosa. Hay más, más calabazas, calabaza zucchini. Y también girasones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!